Estos trabajos se tuvieron que detener hasta nuevo aviso, debido a problemas de suministro por parte de la empresa que brindaba la materia prima, refinería costarricense de petróleo. Como todos sabíamos, este proyecto de recarpeteo consiste en que el MOP nos donó una cantidad de mezcla asfáltica, y la emulsión asfáltica lógicamente la poníamos nosotros, para poder mejorar las calles. La municipalidad contrataba a la empresa y en conjunto hacíamos las obras. Resulta que MOP está teniendo dificultades para suministrarnos la mezcla asfáltica, porque Recope no está suministrando de la materia prima para propiciar o para construir o para hacer la mezcla asfáltica en caliente. Al parecer están teniendo problemas con los suministros ya que vienen del extranjero como el petróleo, explicó ASN Sur Noticias, Ronnie Rojas, jefe de Unidad Técnica de Conservación Vial. Venía bastante bien, ¿verdad? Venía bastante bien el proceso, pero lamentablemente por esta razón ya fuera del control del MOP, fuera del control de la municipalidad y fuera del control de la empresa que está instalando la mezcla asfáltica, se nos limita el poder continuar con las obras, pero les estaremos informando de cuándo se estarán dando la continuación de las obras. El problema estaría en el acarreo y transporte de estos materiales hacia el país. Tengo entendido que Recope, inclusive hace unos días atrás, hace como un mes, tuvo dificultades también para el suministro de algunos materiales. Estábamos precisamente en el proyecto del MOPBIT cuando se nos presentó una situación parecida y ahorita parece que aparentemente lo que estaría sucediendo es que el material que viene de fuera, el petróleo, digamoslo así, y las materias primas que vienen de otros países, que nosotros no producimos eso, estaría habiendo problemas de almacenamiento, de acarreo, unos barcos para traerlo para acá. Entonces, cuando eso se solucione en Recope, entonces Recope nos va a poder suministrar y continuaremos con las obras. La municipalidad estará informando cuándo se va a continuar con el recarpeteo de la calle y poder terminar el trabajo que ya se había empezado. La obra se comenzó luego de recibir una donación de 2.000 toneladas de mezcla asfáltica por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En este sector tenían previsto reparar aproximadamente unos 1.000 metros y se colocarían 800 toneladas de mezcla. Aparte de esta calle, también se tiene previsto mejorar el tramo en la Aurora, que comprende desde la carretera Interamericana Sur hasta la finca municipal y el sector en la ciudad desde el edificio de la sucursal de la Caja de Seguro Social hasta el Ministerio de Salud. En estos puntos, el proyecto tenía previsto colocar unas 1.200 toneladas de mezcla asfáltica. ¡Gracias!